¡Lucha! Un gran golpe de autoridad a los Psycho Circus ante un público que en verdad dividieron en el Deportivo de los Galeana. Somos la facción de moda, la facción del momento. Este público vino a ver a la puerquiza extrema porque somos los de moda. Y tú lo has dicho, hoy nos llevamos la victoria. Como sea, ganar es ganar y la puerquiza sigue siendo los número uno. El pic decapitador fueron cerebrales el día de hoy. Acabaron poco a poco y en el momento exacto acabaron con los Psycho Circus. Mi brother, los acorralamos. Les hicimos el batidillo, el cochinero, aquí en Deportivo de los Galeana. Vieron que la puerquiza extrema viene sobre de ellos. Destructor, el día de hoy, en verdad, poca gente le puede dividir las gradas a gente de la caravana estelar y ustedes lo lograron. Claro que sí, la verdad, siempre lo vamos a decir. Estamos muy agradecidos con el público principalmente que sigue nuestra carrera, que sabe de qué está hecha la puerquiza extrema y la verdad, yo creo que el público sabe el tipo de personas que somos y a lo mejor por eso es que están siempre apoyando a la puerquiza. Muchas gracias. Y antemano, les agradecemos mucho. Y aquí llegó Pig Destroyer. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Destroyer? Si llegamos a Triple Mania y le pegamos a los puercos. ¡Ay, qué rumora! ¿Será? ¿A poco sí? Solo Dios sabrá. Vámonos. Vámonos. Porque recuerden... ¡Que aquí... ¡Todos somos puercos! ¡Puercos! Vamos a darle para arriba. ¡Suscríbete y activa la rueda!